Bien, hoy vamos a empezar un poquito, como la vez pasada, haciendo algún repaso breve de los últimos temas de la presentación anterior, y en este caso, y siendo la última sesión de este viaje rápido por los pozos, repasar un poquitico lo que habíamos dicho respecto al mantenimiento. Parece también que hubo algunas inquietudes de parte de algunos de ustedes, entonces, pues, digamos, vamos a profundizar un poquito en aspectos de mantenimiento. Para, finalmente, y para terminar la sesión, volver a empezar al principio. No es que yo haga las cosas así, pero muchas veces parecería interesante empezar por el final o finalizar por el principio. Creo que ese es un ejercicio mental que podemos hacer cuando no hemos empezado a trabajar en la realidad. Entonces, en la capacitación podemos darle la vuelta a la repa, como decimos en Colombia. Empezamos por atrás o podemos terminar por el principio. Aquí vamos a terminar por el principio. El mantenimiento preventivo. Prevenirse. Hacer algo antes de que suceda algo. A mí me parece importante que quede este asunto que está expresado en letras aquí al frente. Todos los pozos se parecen, ¿sí? Son un hueco en la Tierra, pero rara vez son completamente iguales. Y ustedes entenderán la razón por esta afirmación. Porque en algunas regiones, y me refiero a regiones hidrogeológicas, es decir, una región la vemos por encima. Nosotros los seres humanos no vivimos bajo tierra, vivimos sobre la Tierra. Y nuestra mayor observación y conocimiento está en lo que compone la superficie de la Tierra. Pero rara vez, excepto cuando nos interesamos en el agua de los pozos, empezamos a mirar lo que no es transparente, que es el suelo. Entonces, definimos un área hidrogeológica o una región hidrogeológica como en la región que tiene similitudes por la composición del suelo. Esto sucede en un mismo valle, más o menos, de cierta distancia, una llanura, más o menos, de un cierto tamaño que se le parece. Pero uno se empieza a salir y por debajo el suelo va a cambiar. Nunca es totalmente igual. Entonces, por eso mi afirmación es que todos los pozos se parecen, rara vez son completamente iguales. Porque algunas regiones hidrogeológicas pueden parecerse mucho, pero repentinamente cualquier pozo puede resultar diferente. El suelo, la tierra bajo nuestros pies, está compuesta de numerosas capas, de mucha historia. Unas veces son lo que llaman suelos sedimentarios, o sea, que se ha ido acumulando por transporte de viento y de agua de los suelos, de las rocas, de la erosión. Otras veces es roca que vienen haciendo y siempre resulta diferente. Por lo tanto, el mantenimiento preventivo se parece para todos los pozos. O sea, debemos hacer más o menos lo mismo, pero no es necesariamente igual para todos. Esto quiere decir que en la medida en que conozcamos las particularidades del pozo que nos llama la atención o sobre el cual estamos trabajando, vamos a trabajar, ese pozo merece un mantenimiento preventivo casi que particular. Así se parezca a ese mantenimiento al de cualquier otro pozo. Sin embargo, puede haber pequeñas diferencias o grandes diferencias con pozos de otras partes, incluso de otras partes relativamente cercanas. Ya repito, porque la composición del suelo, de la tierra bajo nuestros pies, varía de un sitio a otro. Pero como no lo vemos, rara vez ponemos atención a esas variaciones. Cuando empezamos a interesarnos en las aguas subterráneas y en la hidrogeología, nos vamos dando cuenta de qué tan variados puede ser la composición de los suelos. Y bastaría con una lectura rápida de información general sobre hidrogeología o geología para que tengamos la idea ya firme de que sí, efectivamente, bajo nuestros pies, no siendo transparente la tierra, varía mucho en su composición. Luego, el mantenimiento preventivo de los pozos se parece, aunque hay que tener precaución en que algunos pozos son distintos y ese mantenimiento también tendrá que ser ligeramente diferente. ¿Y a qué se refiere principalmente el mantenimiento preventivo? Básicamente a lo que llamamos el lavado del pozo. Aquí lo tengo subrayado. Lavar un pozo es el mantenimiento preventivo genérico. Es como cepillarse los dientes. Lo hacemos habitualmente, se parece a todos, pero algunos cambiamos de crema dental, otros usan bicarbonato, algunos son sensibles, las encías, y tienen que utilizar una crema con bicarbonato, con cual otra sustancia. Finalmente se cepillan, pero hay variaciones. Ese mismo cuidado hay que tener con los pozos. El lavado de los pozos, entonces, básicamente si nos aproximamos a un pozo excavado a mano, ya recordaremos los que han hecho pozos excavados a mano, son pozos de gran diámetro, 80 centímetros cuando menos, un metro, un metro con 50 de diámetro, y muchos metros de profundidad o pocos metros de profundidad, pueden ser generalmente entubados, protegidos las paredes del pozo con algún cilindro, con un tubo, etc. Y lo que se busca es retirar el sedimento que se encuentra en el fondo. Para eso, pues aquí he escrito, se drena hasta agotar el agua, se drena, es decir, se saca el agua del pozo con una bomba, o con dos bombas, o con tres bombas, o una bomba grande, que tenga la capacidad de sacar rápidamente el agua que contiene el pozo y sostener la salida del agua. Y se saca el sedimento acumulado en el fondo con baldes o cubos. Básicamente se trata de eso. Como en un pozo excavado generalmente cabe una persona, entonces esa persona baja, con una bomba se va sacando el agua, todo lo que se puede, puede succionar parte de los sedimentos con la misma bomba, pero a veces hay piedras grandes, herramientas, palos, cadáveres, cualquier cosa que haya caído al fondo y es necesario retirarlo con baldes o con cubos, lazos, cuerdas, para sacar lo que se haya depositado en el fondo de ese pozo excavado a mano. Pero si el pozo es perforado a mano, que se puede hacer, o con máquina, los pozos perforados son aquellos de pequeño diámetro, de 2, 3, 4, 5, 6 pulgadas, normalmente se mide así, 15, 20, 30 centímetros de diámetro. Entonces, generalmente ese lavado se hace con aire comprimido. Rápidamente, quiero compartir con ustedes entonces un recorderis, que es un rápido video de lo que es lavar un pozo con aire comprimido. Aquí vemos, hay una manguera que proviene de un compresor y esto es lo que se obtiene. una gran salida de agua con arena, con barro, con algos, algas. De pronto en el fondo escuchan el motor del compresor que está a un lado, al lado izquierdo, está junto a la camioneta. obviamente la manguera roja es la que lleva el aire comprimido y en la punta de la manguera hemos colocado una hemos colocado un un gran peso para que se mantenga sumergido, mantenga sumergida la manguera y no la saque del aire por flotación, etc. Entonces, el pozo o los pozos perforados normalmente se lavan con aire comprimido. Hay personas especializadas en lavado, se pueden contratar en los pueblos, en las ciudades donde hay pozos, en la región, se pueden ubicar y contratarlos. Si no lo hay, si necesitan desarrollar el lavado, pues pueden consultar la información que hay por YouTube. Realmente es un método muy sencillo, bastante económico, muy funcional. Y bueno, cada cuánto se debe hacer. Vamos a verlo más adelante. Aquí están las causas, lo que justifica y las ventajas del lavado con aire comprimido para lavar el pozo cuando recién se termina. Para desprender incrustaciones en el camisado. Ustedes ven que se agita mucho el agua con mucha fuerza y arrastra muchas de las costras y las películas que se forman en las paredes del encamisado, entubado o casing. También para limpiar los filtros del casing o el encabezado. Ese gran movimiento agitado y violento del agua desprende muchos de los granitos de arena y partículas que están atrapadas en las rejillas de los filtros. También permite retirar sedimentos en el fondo y mejora el rendimiento del pozo luego de varios años de operación por las mismas razones. Agita mucho el terreno alrededor del pozo en la parte donde está el acuífero. Lo agita, se mueve, se estimula el pozo y de esa manera el lavado también nos permite mejorar el rendimiento o el caudal que sale en un pozo viejo. El lavado de los pozos también se puede hacer por pistoneo y por cepillado. Voy a repetir rápidamente los videos que vimos. Aquí vamos a ver el pistoneo de un pozo. Aquí sube la máquina, jala, se toma la cate por supuesto. Se puede hacer a mano incluso con una polea manual con tamaños más pequeños. Un pozo de 12 pulgadas grande. Voy a repetirlo. El pistón que tiene caucho, discos de caucho apretados, un sánduche con discos de metal y una varilla que pese mucho, un tubo que pese bastante. Observen al final cuando sale el pistón lo que sucede. Puff. Ese es el pistonero. Se puede hacer en diferentes tamaños. Se puede hacer de acuerdo con el diámetro de cada pozo. Los pistones, como pueden observar acá, están compuestos de anillos de metal ligeramente de menor diámetro que el encamisado y anillos de caucho. Básicamente es una herramienta que se puede hacer para una vez o para muchas veces, dependiendo de la actividad. a veces se deja una válvula en la parte superior para que cuando va descendiendo el pistón dentro del pozo, el agua pueda pasar por la válvula hacia arriba, es como un cheque, una válvula de cheque, pero se cierra al subir el pistón. De esa manera se fuerza más y se cierra la, se aumenta la presión de los anillos de caucho sobre las paredes produciendo una mayor fricción. Por supuesto es un trabajo que demanda mucha fuerza porque la máquina o las personas que están haciéndolo a mano tienen que jalar el pistón con su peso más el agua que ustedes ven que sube. Se puede hacer a mano en pozos pequeños de 4 pulgadas, en PVC, en tubado, y en ese caso sí se recomienda que el pistón tenga en la parte superior, que el pistón tenga una válvula, simplemente un cheque que es un disco de caucho cogido con un remacho y un tornillo en la parte superior para permitir el paso cuando va bajando el pistón y esa válvula se cierra para que suba aumentando la presión. El lavado de los pozos también se recomienda hacer con cepillo rápidamente. Voy a compartir el video que corresponde al cepillado. Aquí vemos cómo va subiendo en un pozo también grande de los que hay en los pueblos. va subiendo. Esto es bien pesado una máquina grande pero se puede hacer en pequeño también. Se sube, se baja, se sube, se baja y este cepillo que se puede hacer de muchas formas se puede utilizar comprar cepillos de metal que se amarran con alambre a un tubo y se hace para una lavada de alguien que no se necesita contratar pues una empresa para que haga lavado siempre. Uno mismo lo puede hacer. Esto lo hacemos simplemente con tubos y amarramos una serie de cepillos a veces cepillos plásticos también no tienen que ser de metal pueden ser plásticos que queda apretadito contra el diámetro del encamisado de tal manera que haga cierta presión baja y suba y uno puede cepillar el casing. Aquí vemos entonces cómo se va se va haciendo haciendo el mantenimiento preventivo de los postros ¿no? Ahora el mantenimiento correctivo ese es el más preocupante uno no debería tener nosotros llamamos reconstrucción correctiva aunque si se puede aplicar el concepto de mantenimiento correctivo nunca deberíamos llegar a mantenimiento correctivo sin embargo con mucha frecuencia llegamos a hacer mantenimiento correctivo ¿cuándo se necesita hacer mantenimiento correctivo? Es una pregunta y a partir de aquí voy a hacer un llamado a sus niños y niñas interiores para que se diviertan un poco pero no me traten de que no tomo en serio esto utilizo emoticones y figuras muy infantiles pero es porque el mensaje busco que también les llegue a su niño y niña interior porque todo esto es además de importante y más importante a veces es divertido se pasa muy bien haciéndolo solo que hacerlo planificadamente y con buen juicio pero sobre todo de manera entretenida ¿cuándo se requiere entonces hacer mantenimiento correctivo? Ojo al identificar pequeños cambios en el rendimiento del pozo obviamente habiendo descartado problemas en la bomba y en el sistema de bombeo si el pozo empezó a reducir su caudal un poco ahí tenemos preguntarnos ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo? y es momento quizás de planificar un movimiento un mantenimiento correctivo ¿en qué consistiría ese mantenimiento correctivo? hombre si ya hicimos un lavado mantenimiento preventivo pues el correctivo nos lleva a decir hombre algo pasó la bomba está bien el sistema de bombeo está bien no encontramos obstrucciones válvulas semicerradas la bomba opera dentro de sus parámetros normales no hay más amperaje más voltaje la potencia es la misma no hay calentamiento de claves de cables regulador y controlador electrónico van bien etcétera sistema de bomba descartado sistema de bombeo descartado no nos queda más remedio que hacerle un mantenimiento correctivo al pozo ¿y qué volvemos a hacer? no regresamos al lavado al pistoneo o al cepillado no quiero mencionar por escrito el uso de productos químicos les confieso que soy tan enemigo de los productos químicos como la agricultura dependiente de fertilizantes químicos sé que se resuelve la gran mayoría de problemas con métodos como el lavado el pistoneo y el cepillado así como sé que el maíz se da bien con abonos orgánicos de gallinas marranos humanos y vacas etcétera y biocompositores biocompost o influente de biodigestores rara vez usamos fertilizantes químicos de la misma manera que no quiero dejar por escrito el uso de productos químicos en el mantenimiento correctivo pero lo digo verbalmente y para que quede en la grabación para que quede para ustedes a veces es necesario pero yo diría que no pasa del 1% son productos químicos que desprenden hierro que desprenden depósitos de minerales o asuntos de contaminación pero veremos más adelante entonces que sucede cuando de repentinamente disminuye el caudal del pozo ah pues ahí tenemos problemas y hay que entrar a hacer un mantenimiento correctivo repito no es más que repetir partes del mantenimiento preventivo a veces hay que hacer uso del hielo seco también hay que tener cuidado y es un llamado al mantenimiento correctivo cuando ocurren pequeños cambios en la calidad del agua es decir no salió más oscura trajo algún olor cambió su cristalinidad y es más barrosa lechosa en su apariencia en su calidad entonces en ese momento tenemos que hacer una pregunta es un problema grave qué problema es qué cambió en la calidad del agua nos sucede con con cierta frecuencia que la calidad varía naturalmente un poco después después de una temporada de muy fuertes lluvias que han hecho percolar cantidades de agua a los estratos acuosos al acuífero en ese momento las aguas cambian un poco a veces cambian de tonalidad de ser cristalinas blancas a ser cristalinas azulosas o a veces cambia el olor y el gusto porque ha arrastrado en su paso por entre las rocas y los el suelo y la composición de la tierra ha arrastrado materiales que antes no lo hacía lamentablemente la agricultura industrial induce muchos cambios en la superficie del suelo y cuando el acuífero se recarga a través de zonas en donde hay agricultura química hemos encontrado nitratos procedentes de los fertilizantes químicos y cambia el olor y cambia el sabor del agua entonces esos pequeños cambios pues no nos ofrecen la posibilidad de hacer un mantenimiento correctivo sino de corregir el error de la calidad del agua mediante los métodos que hemos visto de tratamiento del agua lo mismo pasa cuando tenemos problemas de sequía si normalmente nuestro periodo de sequía es de por decir algo cuatro meses o cinco meses y resulta que este año la sequía duró seis o siete meses en vez de cuatro se prolongó un mes o dos o tres meses más o las lluvias iniciales fueron muy pobres el agua desciende mucho en el en el nivel dinámico o sea se profundiza mucho a veces se seca en los pozos incluso porque se bajó otras veces no pero cambia la calidad del agua precisamente porque está saliendo agua muy antigua a veces mucho más baja ¿no? Pregunta Juan Carlos en un pozo vi que brotaba bastante arenilla muy a pesar de que se hicieron limpieza del pozo días antes posterior a los tres meses han impulsado arenilla esto es sí 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 la arenilla la arenilla ese es un buen término para designar es muy difícil de controlar porque pasa a través del filtro y esa es la enemiga del sello mecánico de las bombas pero no altera mucho la calidad siempre cuando sea arenilla silicea ¿no? En otro pozo dice Juan Carlos que se observó carga orgánica y con grasa ayayay ahí no es mantenimiento correctivo porque ya el agua la tenemos es que corregir ya no es de mantenimiento es de filtrar es de desinfectar es de flocular ya es un tratamiento de aguas propiamente ¿no? y nos tenemos que ir a ver en dónde está dentro del acuífero la zona de recarga y de dónde proviene ese agua que está llegando a nuestro pozo entonces tenemos que investigar la procedencia estudiando el acuífero ver la región la zona si hay un oleoducto si hay en fin cualquier fuente de materia orgánica un basurero un alcantarillado una fábrica de aceite de palma como aquí hay extractores por todas partes y hay mucho depósito y fugas de materiales que salen del proceso de extracción del aceite de palma y agua aceitosa y lodos aceitosos se logran infiltrar con las lluvias y aparecer en pozos en otras partes pero eso ya no es mantenimiento eso ya nos toca extractar el agua ¿no? el el mantenimiento correctivo cuando ocurre cambios fuertes es cuando tenemos que preocuparnos es decir apareció con con pedazos de de algo en la calidad es decir con pedazos como viruta posiblemente se ha se está rajando el el encabecimiento el encamisado y la bomba succiona pedacitos de de plástico eso puede suceder y esos pedacitos aparecen en en los tanques o aparecen de pronto en el vaso de agua de alguien y este un plástico ¿de dónde pudo venir? ah puede venir de alguna de las partes de la bomba la calidad del agua se ve afectada por esto lo mismo con pedacitos de alambre de cobre cositas que afectan la calidad misma del agua ahí tenemos que hacer mantenimiento correctivo y volvernos investigadores y avanzar hasta donde no sea posible el hierro repito ya lo hemos visto el hierro no es conveniente para la salud ni para los equipos existen dos métodos la filtración y la aireación es lo más tradicional lo más barato los filtros el problema es que hay que cambiarlos la aireación mejora pero no siempre se puede hacer la desinfección entonces se debe hacer cuando se detecta contaminación bacteriana y puede ser parte del mantenimiento preventivo periódicamente desinfectar el agua porque sí cuál es el tiempo de estarlo desinfectando una orientación siempre es preguntar en alrededor cómo les va con el agua lo otro es tenerlo como una actividad tradicional una vez cada seis meses una vez cada tres meses de acuerdo a como repito las características mismas del agua del pozo nos esté dando señales de que requiere ser mantenido mediante desinfección y puede ser preventivo aquí por prevención lo hacemos cada seis meses es una decisión administrativa esta pregunta coincide con lo que decía Juan Carlos ¿cuándo se debe hacer? ¿qué se debe hacer cuando ocurre contaminación del acuífero? él se lo respondía lo decía cuando respondía Juan Carlos básicamente cuando apareció un cambio en la calidad del agua y nos obliga a investigar en la región desde dónde viene esa agua qué pasó hay una nueva empresa hay una construcción de un barrio qué movimiento subo en la región porque acuérdense que el agua que sale de un pozo siempre viene de alguna parte entonces esa es la investigación tiene uno que hacer tiene que salir la mirada de un pozo y mirar la región de una mirada muy pequeña que es el tamaño del pozo que vemos por fuera seis o cuatro o ocho pulgadas de diámetro pero tenemos que salirnos y empezar a mirar desde arriba como desde un helicóptero que pasa en la región y mirar desde arriba por qué está ocurriendo un cambio en el agua del pozo se está contaminando el acuífero por qué de dónde sale esa contaminación una carretera una exploración minera una explotación minera en fin puede pasar mil cosas y tenemos que tener la mente muy abierta para observar eso la desinfección más potente generalmente se hace con cloro repito subrayado se debe manejar de acuerdo con las precauciones e instrucciones del producto comercial a utilizar generalmente es hipoclorito de sodio a veces se usan otros no dicen qué es pero venden una marca comercial de desinfectante son productos químicos relativamente tolerables los debemos utilizar con precaución de acuerdo a las particulares ahora empezamos nos devolvimos al principio con esto quiero decir que estamos en el momento en que vamos a empezar a hacer un pozo pero no necesariamente el primer asunto es no perdón en el segundo caso me estoy leyendo el chat escribe Juan Carlos Maquera en el segundo caso con grasa y carga orgánica está en suelos con mantos de ceniza volcánica y tierra blanca esas cenizas volcánicas y tierra blanca viene permite el paso de agua son sustratos o tierras permeables pero la carga de grasa y orgánica sí a la grasa es orgánica entonces eso viene de algo vivo reciente entonces hay que investigar en él en la zona de recarga del acuífero ahora identificada la necesidad de agua la pregunta obvia ¿existe agua subterránea en la región en este territorio? ¿sí o no? así de simple hay zonas en donde se sabe que no hay o por lo menos la mayoría de la gente dice no aquí no hay aquí no hay aquí no hay uno tiene que dudar entonces no hay pero qué tal que sí haya que no la hayan visto que le pase lo de los científicos y los inventores los que descubren cosas que estaban ahí pero nadie las había visto entonces para eso están los estudios geoeléctricos para eso está la curiosidad y para eso está la buena presentación de proyectos vamos a explorar la región a ver si si hay aguas subterráneas es que aquí nunca se ha explorado ni nunca se han preguntado ni nunca ha habido nunca es una palabra absoluta y las palabras absolutas son muy peligrosas porque nunca es nunca si alguien lo hizo una sola vez ya no es nunca una vez por allá hicieron un pozo la pregunta y si salió agua entonces eso es importante entonces luego de responderse de pensar en esta pregunta estoy señalando el muñequito que piensa porque esto es pensando echando cabeza haciéndose buenas preguntas caramba si existe agua si o no no sabemos bueno empezamos a averiguar bueno digamos que si hay a que profundidad ahí viene vamos a recoger la historia los expertos locales y si no pues recurrimos a estudios geoléctricos alguien ha hecho ya estudios en esta región quien los tiene el estado muchas veces los gobiernos los estados perdón tienen ministerios o instituciones dedicadas a la geología a la hidrogeología y hay muchas muchas zonas que han estudiado indagando sobre aguas subterráneas y si no sobre minas y si no sobre petróleo entonces la información geológica también identifica agua y podemos recurrir a esos estudios para ver si si hay agua o no hay agua en una región y a que profundidades la segunda pregunta o la tercera pregunta y es buena suponiendo que si la hubo que si la hay que se sabe que más o menos a tantos metros se encuentra o se podría encontrar y es buena que quiere decir agua buena pues una pregunta de diálogo de diálogo sencillo pues es dulce o es salobre tiene minerales de nuevo las fuentes de información están en la historia expertos locales estudios geoeléctricos etcétera hay que tener la mente muy abierta para utilizar los términos locales para que usa la gente para designar los problemas y las calidades del agua aquí en los llanos por ejemplo hay un término es que tiene capa rosa ya se los había mencionado capa rosa deja una capa roja o sea son aguas que frecuentemente se encuentran con hierro entonces si que tal y es buena el agua acá tiene capa rosa y el agua acá tiene poquita capa rosa y el agua por acá esa es buena buena porque no esa es buena ah buena indica otra pregunta se sabe si es estable todo el año porque hay zonas en donde digamos el acuífero se seca durante cierta época del año porque son pequeños acuíferos superficiales de muy poca capacidad comparado con otros entonces es conveniente hacer esa pregunta la estabilidad del agua subterránea si es que obviamente partimos de suponer que sí y viene un asunto supremamente delicado cuando estamos al comienzo de un trabajo con pozos los que trabajan con pozos discúlpenme ya saben toda esta historia están repitiendo los que trabajan poco no han trabajado pues la invitación es a tener esto presente los terrenos de quién son ahí hay problemas hay conflictos de tierra se sabe de quién es ese terreno es un ejido es público es compartido es comunitario los hijos de una herencia están peleando por esa tierra no se ha terminado el juicio de sucesión del abuelo que murió hace 40 años y quedó eso ahí como sin repartir les garantizo que el 60% de los problemas de las aguas subterráneas son problemas de quién es la superficie de la tierra es un terreno público privado semipúblico semiprivado hay un proyecto de una carretera justo por ahí hay un proyecto de una urbanización justo ahí esos problemas de saber de quién es la tierra hay que resolverlos planificando es muy importante tener eso clarísimo a nosotros nos pasa con frecuencia no es que queremos hacer un pozo acá de quién es el suelo aquí aquí un señor vivía él dejó esto así pero eso fue hace 40 años él se fue y aquí hay un aquí se puede hacer el pozo porque en el otro lado no se puede porque ta 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 y a los 3 años de tener el pozo funcionando aparecen los hijos que heredaron esa zona y el pozo que lío el pozo sirve pero ¿quién lo usa? ahí arman los como decimos el enredo generalmente es un caldo de alzuelos que conviene no tenerlo a mano sino lejos de él el siguiente tema tiene que ver con las leyes reglamentos permisos concesiones compras contratos todos los países tienen reglamentos y leyes respecto a las aguas que lo sepamos o no que estemos de acuerdo con ellos o no pero en general hay legislación de aguas en cada país y en general en cada país hay instituciones incluyendo la policía que se encargan de hacer cumplir esas legislaciones sepámoslo o no sepámoslo en el caso colombiano aquí hay unas corporaciones regionales que son las que se encargan de emitir las concesiones de agua a uno le conceden el agua porque el agua todo lo que está por debajo del suelo es del estado entonces tenemos que pedirle permiso al estado y el estado nos concede el uso del agua eso requiere una serie de requisitos abogado visitas pagar 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 hasta que le dicen el caudal autorizado son tres litros por minuto un litro por minuto de acuerdo al uso etc este tema es muy delicado en muchas veces y no uno no quiere meterse en esos líos ni que otros se metan si a uno lo llaman a perforar un pozo en una finca de alguien que es el dueño y está todo resuelto hágale no tiene problema pero los problemas de los pozos muchas veces son cuando comunidades pueblos caseríos grupos de personas quieren el agua a través de pozo o no hay otra posibilidad con pozo ahí hay que trabajar con cuidado alguien puede ceder el uso de este terreno pero cuidado que abajo el agua a veces el estado viene a reclamarla eso es un estudio que conviene hacer con tiempo antes de iniciar un proyecto y si ya inició y no se ha revisado lo de las reyes reglamentos permisos porque aquí nunca ha pasado nada pues hombre no es que vaya a pasar pero conviene tener el salvavidas puesto normalmente no se necesita hacer una concesión para exploración la concesión la dan para la explotación del agua pero hasta donde tengo entendido hay que avisar que uno va a hacer exploración pero eso es una notificación que uno da a la corporación lo notifica le manda una carta vamos a explorar pero si no encontró agua o si la encontró y no quiere decir nada pues es otro asunto el asunto es que si encontró y no quiere tener problemas tiene que solicitar la concesión de explotación o utilización de aguas subterráneas el siguiente tema llegar al agua va de fácil a difícil y eso hay que planificarlo porque que sea fácil o que termine siendo difícil depende de muchas cosas depende de las personas principalmente ¿qué quiere decir esto? hay gente en la región que sabe expertos locales hay gente con equipos que alquilan para perforar pozos o hay excavadores profesionales en la región para hacer pozos excavados a mano en Ecuador hay unos genios los topos ecuatorianos que hay un grupito que son unos magos para meterse 70 metros 50 metros bajo el suelo a mano así excavando literalmente excavando Cayambe Cotopaxi todas estas regiones por ahí abren huecos desde 50, 40 70 metros de profundidad y de ellos depende y si uno les pregunta y es fácil ellos le van a decir sí o más o menos fácil son expertos pero a veces no hay nadie y hay que traerlos de otra región donde uno conoce le dijeron no aquí más adelante en la otra en la otra comunidad o en el otro valle o en el otro departamento en otra parte hay gente que lo hace es cuando toca traer a alguien de afuera esas personas no necesariamente conocen el terreno en donde uno necesita el pozo o donde se necesita el pozo y ahí depende de las personas de su capacidad de entender de su experiencia el éxito de llegar al agua se convierte en un problema de fácil a difícil claro llegar al agua depende del suelo si hay piedra y qué tal que uno encuentra una roca aquí en los llanos tenemos lo que llamamos nos ganamos la lotería pero la lotería donde perdimos por lo menos tres o cuatro brocas si bien los suelos el terreno aquí en los llanos es relativamente arenoso en muchas partes repentinamente aparecen unas especies de islas subterráneas que llamamos arrecife que son conglomerados supremamente duros de hierro con basalto que es una roca muy dura pero el hierro es muy duro y esto es una especie de como les digo de amarrado de hierro con basalto y uno viene perforando tranquilo suavecito va bajando con arenita areniscas va saliendo el material y de pronto la broca queda parada sobre este esta especie de islote que está sumergido dentro de la tierra que es durísimo y uno puede quedarse días gastando brocas para poder taladrar ese arrecife que puede tener 50 centímetros o 2 metros o 3 metros de espesor y finalmente como es tan abrasivo tan duro pues uno se come 3, 4, 5 brocas lentamente va bajando y cuando ya pasa el arrecife vuelve y encuentra material suave por eso puede ser fácil y de pronto terminar siendo difícil y el arrecife puede tener por decir algo 20 metros de largo por 30 de ancho y variando un metro de espesor es como un lentejón por eso al final de este párrafo en rojo pero en letra chiquita les indico que hay que planificar que uno tenga buena suerte hay muchas incertidumbres a pesar del esfuerzo del conocimiento hay incertidumbre nadie se la sabe todas no hay el mago que siempre la haga bien cada perforación aprendimos algo rara vez no aprendemos algo eso quiere decir que se nos puso un poco más difícil del todo difícil por eso repito al planificar es como en el título la planificación yo la llamo caballos y camellos cuando uno planifica un caballo entonces planifica un animal que tiene cuatro patas que tiene dos ojos que tiene dos orejas que tiene pelo que tiene dientes que tiene una boca riñones dos un corazón pero cuando uno empieza a hacer ese caballo generalmente termina obteniendo un camello y un camello también es un animal que tiene cuatro patas dos orejas una boca dos riñones se parecen los caballos y los camellos pero no son iguales eso más o menos es la experiencia que tenemos cuando perforamos muchas veces planificamos un caballo y obtenemos un caballo otras veces planificamos un caballo y obtenemos un camello se parece pero no es lo mismo queríamos de seis pulgadas empezamos en seis terminamos en cuatro queríamos 70 metros llegamos a 85 y con un poquito de agua o a 30 metros encontramos suficiente y nos sobra agua porque es un acuífero muy fuerte muy potente en fin con esto quiero decirles planificar significa tener disposición para las eventualidades tener flexibilidad y creatividad para resolver problemas en el momento no angustiarse divertirse tomarla suave el asunto es que el dueño el que está poniendo la plata tiene que entender eso antes de meterse a hacerlo no es que yo quiero que seguro saque agua bueno vamos a hacer todo lo posible pero ojo hay que tener claridad que nos estamos metiendo en un asunto que no necesariamente es lo que queremos ni como lo queremos puede que no nos resulte exactamente el caballo de pronto tenemos un camello por eso es importante en la planificación que el dueño que el que tiene la plata que el que está metiendo el hombro sepa que perforar pozos muchas veces resulta sin problemas planificamos un caballo y obtuvimos un caballo estuvo bien ok perfecto pero hay un porcentaje de las veces que queriendo caballo a veces obtenemos un cóndor o un papagayo o un loro algún animal que se le parece a veces no obtenemos nada pero ocurre ocurre nada es seguro por eso al principio les decía nada es para siempre hay que ir con los pies sobre la tierra pero con los ojos con mirada alta también hay que tener para la planificación lo más cercano posible cuál es el caudal requerido afortunadamente con SAM y en el proceso de capacitación en el que están involucrados ya hablan muy claramente y tienen información y están manejando el concepto de definir el caudal requerido cuántas casas cuántas personas cuántas vacas etcétera etcétera cuánta palma me pongo el caso de la palma aquí en verano época seca se necesitan 300 litros por día por cada palma africana a la cual se obtiene aceite 300 litros día es lo que se bombea una máquina de evaporación que es la palma una palma es una máquina que evapora agua y se chupa 300 litros por día Omar pregunta en la perforación siempre se tiene que llegar a la bolsa de agua o a los ríos subterráneos para asegurar el agua mi apreciado Omar estás utilizando palabras absolutas siempre y asegurar siempre es una palabra absoluta yo digo en la perforación perdón tres siempre se tiene ojo con las palabras absolutas no mira a veces en el terreno hay eso que llamamos bolsas de agua lo llamamos en términos de la actividad acuífero y no es una bolsa a veces es una bolsa cuando encontramos agua arqueológica agua que no se ha movido por milenios pero generalmente el agua de los acuíferos se está moviendo muy lentamente pero se mueve se desplaza siempre lo repito el agua en un pozo viene de alguna otra parte sobre todo cuando trabajamos en aguas superficiales que es nuestro trabajo habitual no estamos hablando de pozos de más allá de 150 metros de profundidad hay agua mucho más profunda a dos kilómetros tres kilómetros allá si hay bolsas entre comillas de agua cavernas acuíferas las hay también en centroamérica mucho y en algunas partes de suramérica pero sea que tengamos que llegar a un acuífero o entre rocas a las grietas por donde circula el agua más rápidamente que lo que llamaría Omar las venas o los los ríos subterráneos Manuel dice venas sí las manas las venas hombre si estás en un terreno rocoso hay que apuntarle a darle una vena pero si estás en un terreno sedimentado seguramente debajo hay un acuífero o digámoslo no una bolsa pero sí una esponja te cambio el término en vez de bolsa piensa en esponja como una esponja con la que uno lava la losa se empapa de agua eso es lo que hacemos perforamos una esponja que es el acuífero y le vamos sacando el agua y asegurar el agua sí se puede asegurar dependiendo de lo que ya vimos si tiene buena recarga si no la explotamos y no le sacamos mucho más de lo que es capaz de entregarnos de esa manera pues sí nos podemos medio asegurar por lo menos tenerlo un poco más inseguro un poco menos inseguro perdón yo voy leyendo preguntas y voy conversando con ustedes perdón me los imagino ahí haciendo caras porque no tengo más remedio el caudal requerido entonces hay que definirlo muy bien desde el principio cuál es ese caudal cuánta agua necesitan para atenderse y ya sabemos que hay que aforar los pozos para poder determinar la cantidad de agua y ver si coincide no el resto es administración y luego definir la calidad del agua al planificar nuestros nuestro trabajo con aguas subterráneas tenemos que saber si es para consumo humano es agua potable si es para animales no más entonces qué tan potable debe ser el agua para los animales hay que tener cuidado a veces con los animales en ciertas zonas como acá donde conozco en Casanare Meta Arauca Bichada en esta zona de los llanos a veces sale agua con tanto hierro que los animales se la toman así y les hace daño también para la salud entonces preferible oxidarla un poco para que tomen agua con menos hierro otras veces el agua subterránea agua freática es supremamente buena sin hierro y a todos nos va bien si es para riego porque a veces el agua también por el contenido químico que tiene puede hacerle daño a las plantas pero esto es simplemente un asunto de planificación saber de antemano cuál es la calidad que necesitamos la calidad requerida pregunta Rodolfo los acuíferos se recargan nuevamente por supuesto los acuíferos se recargan es decir los acuíferos reciben el agua de la lluvia a través de la infiltración del agua lluvia a través de los materiales de los cuales está compuesto a la tierra unos más permeables que otros más impermeables que otros y así se va recargando el acuífero y hay que tener muy claro de dónde se recargan nuestros acuíferos hay que mirar Google Earth nos ayuda a mirar un poco entonces si los acuíferos se recargan a partir de la lluvia el dibujito en la segunda diapositiva de nuestra presentación lo indica los acuíferos traen el agua desde otra parte salvo por supuesto que sean acuíferos que llaman arqueológicos muy antiguos de miles de años en donde no se ha movido esa agua fósil pero de alguna parte vino o fue que un lago se hundió o una cosa el agua siempre se está moviendo el agua la mueve la gravedad así sea muy despacio y riquitiquitico y la capilaridad la sube recuerden que la capilaridad es lo que permite que suba así como sube a través del cuerpo de un árbol de una planta el agua sube por capilaridad y eso lo aprovechamos mucho quienes trabajamos con aguas subterráneas bueno muy buenas tardes con todos con todas aquí brevemente nomás para mencionar que vamos a estar ahí subiendo también la próxima semana a la carpeta compartir un elemento justamente para calcular estos aforos de pozos entonces ahí se me da un momento una par de versiones de bordador aquí se puede ver algo aquí que está al fin y al cabo en inglés pero que vamos a ir trabajando entonces igual en la misma herramienta que el cálculo del caudal de diseño y la población del diseño va a haber algo así que nos permite aforar los pozos vuelvo y repito muy bien el hincapié que hace Mauricio eso no va a ser determinante pero si nos da otro herramienta para calcular tanto el rendimiento como el caudal específico de los pozos para que podamos monitorear así su rendimiento en varias temporadas y a lo largo del tiempo sirve para cómo están dando los pozos otro ¿no? herramienta otra vista ahí que los compañeros de Nicaragua no hicieron ¿no? una versión aquí donde ellos sí fueron capaces de probar con una bomba distinta a la final ¿no? pero sabiendo que eso no es una una verdad que aquí tenemos un suceso ¿no? de poner una bomba más potente ahí en el lugar cuando estamos haciendo pruebas vamos a diseñar la herramienta para que está ahí funcionando con la bomba normal del pozo para hacer este tipo de prueba eso no más administrar ¿no? muchísimas gracias hacia el final del clase de hoy voy a estar interrumpiendo otra vez con otra herramienta ¿no? este cálculo entre los sistemas AC y los sistemas con bombeo solar es importante lo que mencionas el aforo como parte de la operación de un pozo hacerlo habitualmente yo diría que paralelo con el con las actividades de mantenimiento preventivo las actividades de evaluación preventiva eso no simplemente hay que estar atentos al comportamiento como con cualquier cosa electricidad alimentos etcétera que más vamos a seguir planificando entonces antes de iniciar el uso del agua va a ser ahí mismo in situ vamos a hacer el agua muchos en muchas partes se hace un pozo para poner una bomba como un servicio público pero el agua se utiliza en la fuente y la gente tiene que llevar recipientes para llenarlos en la bomba y llevar los recipientes posteriormente hasta su casa no hay un acueducto sino que se usa para transportar en recipientes el agua o una casa o un abrevadero para ganar el pozo está ahí y el tanque para que los animales beban es inmediato un molino de viento muchas veces el agua es in situ para abrevar ganados o para el agua de la casa de la finca no hay que transportar el agua entonces de acuerdo con si el agua es para uso local in situ en el mismo sitio pues se selecciona el tipo de pozos el tipo de bomba los accesorios cables tuberías tanques filtros etcétera eso nos debe permitir planificar bien nuestra actividad y es un aspecto fundamental muchas veces dicen no ponemos un pozo sí pero el cacerío por ejemplo un cacerío como el viento acá que está tiene unas 60 viviendas dispersas más o menos en un en una zona urbana que tiene más o menos un kilómetro por un kilómetro cuadrado un kilómetro por un lado kilómetro por otro y resulta que se hizo un alcantarillado ese alcantarillado se tiene unos pozos de oxidación para oxidar las aguas negras que salen pero tocó hacer un pozo para el agua lejos del riesgo de los pozos de oxidación por los problemas de infiltración finalmente eso es lo que ha ocurrido y tuvimos que hacer un pozo a unos 4 kilómetros del caserío y desde allá llevar el agua con bombas y con válvulas y tanques y todo este asunto entonces claro obviamente una gran diferencia al planificar si tenemos que hacer si debemos hacer uso in situ del agua o si es un uso alejado del pozo y grandes implicaciones grandes cambios en el presupuesto etc. otro asunto que tenemos que saber antes de meternos se lo decía al principio es la temporada para perforar o para excavar es preferible hacerlo en época seca o en época de lluvias es mejor hacerlo con luna creciente o hacerlo en luna llena ya ustedes alcanzarán algunos a sospechar por qué la luna es bien influyente gustavo pregunta vuelvo a preguntar qué garantía se tiene que un pozo tendrá suficiente agua cuando es construido cerca de un río y a qué distancia es recomendable perforarlo del río y a qué profundidad para garantizar que no se seque en tiempo de verano caramba se ha apreciado gustavo estás de nuevo utilizando palabras absolutas garantía es una palabra peligrosísima con este del cambio climático garantizar 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 100% para siempre te aseguro que nadie se lo va a dar va a tener muy buen agua sin duda buen tiempo pero garantizar garantizar es una palabra absoluta no hay que creer en ellas obviamente estando en las cercanías de un río el río es simplemente el agua que vemos por encima quiere decir normalmente hay agua por debajo de donde corre un río hay agua freática si por encima está por debajo también entonces si un pozo se hace cerca a un río efectivamente ese pozo va a tener más muchas mejores posibilidades de mantener agua porque el nivel freático va a estar bastante superficial ya que en cercanías aflora en forma de río eso es muy buena condición y qué profundidad debe tener la que deba ser repito la historia averíguese con los viejos perforadores pregunten la región si hay pozos cerca de los ríos antes de tratar de adivinar vaya y pregunte mi estimado Gustavo hay que echarle la vuelta averiguar hombre hay otros pozos cerca al río qué tan cerca qué tan profundos son se mantienen durante todo el año hay una época en que bajan repito estamos en el momento de la planificación luego esas preguntas corresponden corresponden a la planificación misma entonces Gustavo perdón la respuesta si pides perdón para preguntar yo pido perdón para responder las palabras absolutas son peligrosas como quien dice nunca es para siempre y nunca y jamás evidentemente si hay un río en las cercanías y uno perfora un pozo en las cercanías de ese río agua va a muy probablemente encontrar durante muy buen tiempo a qué profundidad etcétera no sabemos depende del río depende de las características del suelo en ese sector depende de la historia que haya y de la información existente si no hay nada lo cual es muy raro siempre hay alguien que sabe algo el asunto es saber preguntar y caerle bien a las preguntas a las personas a las que uno le pregunta entonces uno va y averigua no hay fórmulas mágicas tal vez hay un pase mágico y se llama saber preguntar y averiguar por eso mi invitación a lo largo de todas estas presentaciones de estos tres días es a profundizar en el auto aprendizaje estos días de pandemias y cuarentenas nos han hecho sentarnos frente a computadores y creo que raras serán las excepciones que no ha pasado videos de youtube hay miles millones ojo que hay basura pero también hay información valiosa hay mucho documento y capacitaciones de estas son maravillosas precisamente porque abren la posibilidad de responder a las preguntas de gustavo ahora temporada para perforar vuelvo a tomar el tema de la luna acuérdense que las mareas en el mar o la marea en el mar es causada por la atracción gravitacional de la luna en ciertas zonas o regiones hidrogeológicas la luna tiene el mismo efecto y puede hacer ascender agua por capilaridad más arriba de lo que habitualmente y eso depende del estado de la luna eso sucede que tanto sucede a veces sucede hay que tenerlo en cuenta no siempre sucede también que temporada es buena para perforar no se vayan a meter a hacer perforaciones para que el 31 de diciembre tengan que pararlo porque ese día es para rumbear para echar chelas polas como decimos y azotar baldosa decimos la temporada de fiestas y celebraciones hay que coincidir la la planificación contemporánea en donde pues hombre tengamos en cuenta las actividades culturales regionales aquí tenemos los carnavales en febrero en todas partes hay carnavales en febrero en toda latinoamérica entonces ojo con la temporada en donde uno va a perforar hay que meterla dentro del calendario cultural también hay que planificar una vez finalizado ah perdón una vez iniciado y terminado un trabajo de pozos los pagos y rituales esto es un tema que yo valoro enormemente y les recomiendo tenerlo en cuenta si no es que lo tienen en cuenta ya hace mucho tiempo y yo solamente estoy repitiendo lo que ya saben y me disculpo por los que ya saben todo esto los que ya saben espero que me ayuden simplemente a confirmar hay que pedir permiso ¿a quién? sí hay que pedir permiso a mamacocha esta segunda que está por acá hay que bendecir el trabajo la 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 ay no me acuerdo se me fue se me enredaron las teles mayas pero el dios del agua maya hay que pedirle permiso estas tradiciones estas costumbres no son gratuitas tienen una historia tienen una razón que no comprendemos y por no comprender no quiere decir que no exista yo creo que ante todo debemos respetarlas y estos pagos y rituales antes y después tienen en mi opinión tienen la palabra absoluta tienen que ser planificados debería ser deben ser planificados es una opción si quieren hacerlo pues háganlo si no quieren hacerlo no lo hagan yo lo recomiendo yo recomiendo tener la decencia la humildad de pedir permiso de compensar lo que vamos a hacer es un pensamiento ambiental holístico intercultural transcultural y yo agradezco siempre a todos que nos permiten hacer esto y a todos los que no vemos y sobre todo a los que sentimos no le bajó un milímetro a la importancia de la planificación de los pagos y rituales tan importante como el equipo de perforación o el equipo humano o el equipo mecánico es empezar con un permiso que hay que pedirle a la naturaleza porque sí y porque la tradición y las historias nos lo recomiendan todo esta planificación es para esta seguridad al máximo que podamos ofrecer luego de pagos y rituales ojo que los pagos no solamente son de plata a veces tenemos que hacer entre comillas cierto tipo de ofrendas y eso son formas de pago finalmente la planificación debe incluir el presupuesto o los presupuestos por eso he dividido la palabra en sus dos partes presupuesto es antes de suponer es decir de dónde sale la plata son fondos propios es una comunidad es un organismo del estado lo puse en minúscula porque yo soy medio anárquico medio anarquista anarquista y guanarcólico yo no sé alguna de esas cosas y es son fondos provenientes de la cooperación internacional es una mixtura de fuentes o hay que hacer rifas juegos y espectáculos para conseguir la plata porque no la hay entonces hacemos rifas ofrecemos espectáculos y hacemos juegos de azar para levantarnos el dinero eso es muy importante tenerlo claro antes de meterse en el lío de hacer programas de agua o energía para comunidades con las comunidades y finalmente y como punto muy 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 importante y que requiere requiere mucha dedicación y este monito acá que piensa y escribe nos indica algo muy importante las formas de organización ¿cierto doctor Rafael? las formas de organización son fundamentales todos lo sabemos si no hay una buena organización estructurada que los comuneros estén de acuerdo que las peleas tengan su manera de resolverse porque siempre va a haber pero que haya manera de resolver es lo más importante que esté claro responsabilidades que esté aceptado por parte de los grupos que intervienen y las personas que intervienen que haya democracia si es que es lo que se practica o imposición si es lo que se practica y que la forma de organización sea dinámica y que responda de acuerdo a la cultura local que sea realmente clave esto no tiene vuelta de hoja si no hay una forma de organización serena y maduramente estructurada para poder manejar el proyecto y el programa y finalmente ese bien común que es el agua entonces pues si perdemos el año como decimos por eso las formas de organización claramente establecidas son definitivas y un asunto sutil pero clave es de quién es todo lo que compone el sistema de agua potable para la comunidad cuál es el propietario a quién van a señalar con el dedo cuando pregunten de quién es esto esto es de todos entonces qué es todos cuando algo es de todos se corre el riesgo de que no sea de nadie si no se tiene una forma de organización bien fuerte bien clarita la propiedad es muy importante nosotros hemos tenido ocasión de que una comunidad desplazada por razones que ustedes supondrán por qué aquí en este país tenía su sistema de agua potable lo llevaban funcionando 30 o 40 años llegó un momento de guerra la comunidad se desplazó toda abandonaron el caserío no quedó nadie por ahí con los años volvió la paz más o menos reciente y hijos nietos de la comunidad original empezaron a retornar pero mucha gente nueva venía de otras partes empezaron a ocupar el caserío y lo increíble es que los viejos que quedaban de la comunidad que se fue regresaron a decirles a los nuevos les vendemos el sistema de agua potable fue nuestro trabajo fue nuestro esfuerzo ahora ustedes llegan y lo encuentran gratis y aparecieron los dueños del sistema de agua potable después de 15 18 años de haber estado totalmente abandonado pero apareció el dueño desde el principio la propiedad de cada tornillo cada cable la propiedad del terreno la propiedad de todo tiene que estar claramente establecido y para eso la forma de organización es fundamental no solamente para definir cómo funcionar sino al momento de las cuentas de quién es qué si voy a cobrar un dinero para poder comprar el cloro si va los repuestos para pagar el operador de la máquina el que está haciendo mantenimiento preventivo o correctivo todo eso tiene que estar claramente establecido en las formas de organización y al fin y al cabo son formas de propiedad las que tenemos que tener claras suponiendo que hemos hecho una planificación de un caballo nos lanzamos a construir entonces nuestro sistema de agua mediante pozos esto quiere decir que pasamos manos a la obra si el pozo es excavado a mano casi siempre hay un experto local en la región suele haberlos entonces bienvenidos hay que preguntarles un cafecito venga conversamos donde lo encontramos es el tío el amigo el conocido el abuelo el pariente de alguien entonces vamos y buscamos y nos sentamos y nos tomamos una chevechita aquí en Colombia nos tomamos un tinto otra parte se toman alguna otra bebida bien sabrosa para conversar con ese experto local pero si no nadie conoce a alguien que pueda hacerse cargo de la excavación pues habrá que traerlo de otra parte cuando no hay expertos ni de otra parte ni locales entonces hay que aprender haciendo y esa es otra alternativa y les pongo ahí entre paréntesis eso se llama rompiendo la ignorancia eso quiere decir que hay que romper para aprender vamos a tener una serie de problemas nosotros mismos porque no sabíamos porque no hubo nadie más entonces nos tocó hacerlo a nosotros solitos eso quiere decir prepárese a romper algo alguna vaina va a salir mal no somos expertos rompiendo también se aprende pero también rompemos la ignorancia quedamos más o menos aprendidos hay que tener herramientas disponibles normalmente un trípode una triceta poleas las cuerdas etcétera los anillos muchos pozos los hacen pozos excavados a mano los hacen sin anillos a mí me preocupa mucho eso porque tienden a derrumbarse si el material es razonablemente sólido volcánico roca de este tipo volcánica vaya y venga vaya y venga sin embargo los primeros metros deben ser protegidos siempre que tienen en el brocal debe ser aislada los primeros metros de cualquier pozo tienen que estar mejor protegidos para evitar que se mete por ahí agua cochina al pozo y muchas veces los anillos bien sea con anillos ladrillos o tubos de cemento o hincados que son con tablas encofrados acuntalados es muy conveniente ¿cuál es la ventaja de los pozos excavados a mano? que son muy fáciles de limpiar no los limpia a mano o con máquina si con una motobomba se mete uno abajo y empieza a succionar es fácil hacerlos más profundos que se secó el pozo excavado pues hombre se contrata al amigo se le paga a fulano y sultano para que se metan dentro del pozo y trabajen y lo ahonden más una ventaja también interesante que no les había mencionado de estos pozos perforados excavados a mano es que es muy fácil poner una bomba de superficie una bomba centrífuga común y corriente y bajarla hasta un nivel donde no se vaya a inundar entonces no se necesitan bombas sumergibles a mí me parece ridículo que ponen bombas sumergibles en un pozo excavado a mano una bomba sumergible vale tres veces más cuatro veces más que una bomba centrífuga común y corriente también solar puede ser y la ventaja es que uno la puede colocar ahí en el fondo sobre un pie de amigo una repisa cualquier elemento que la soporte de tal manera que no tiene que meter la bomba entre el agua y una bomba que no está entre el agua dura más es más fácil manejarla mucho menos mantenimiento y menos problemas cuando se pueden hacer pozos excavados a mano no recomiendo meter bombas sumergibles mi experiencia y espero que sirva de algo es que conviene utilizar bombas comunes y corrientes de superficie y uno la pone lo más abajo que convenga para que no se inunde y si succione debidamente el agua del fondo del pozo otra ventaja es que se pueden hacer con mano de obra local casi siempre y la platica se queda en la comunidad y eso es bueno me parece a mí y también repito un uso posible de bombas de superficie utilizando una repisa para apoyarla en la parte de abajo pues no entre el agua sino por encima del agua un par de metros por encima ventaja siempre tiene que tener tapa y brocal brocal es esto de al lado lo proteja y la tapa como todo pozo que tiene que tener tapa y brocal ahora si el pozo es es perforado sin experte sin expertos aprender haciendo pues también repito también se aprende herramientas específicas hay que tener brocas camisado tripos torreta poleas cuerdas que preparar toda la herramienta y el equipo adecuado para embarcarse en en el tema y herramientas auxiliares cubos o baldes limas hay que afilar las brocas pulidoras herramientas de corte llaves llaves de tubos llaves de boca fija todo el equipo de herramientas que uno suele utilizar cuando hace trabajos mecánicos y eléctricos tienen que tener sus buenas cajas de piedras perdón cajas de herramientas lo que pasa es que esas cajas pesan como si estuvieran llenas de piedra o más así decía mi maestro Barovilla ve a alcanzarme la maleta de piedras la maleta de piedras no era sino una caja con herramientas la excavación con percusión o sea a base de ir bajando chan 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 con este tipo de equipos no es muy popular en muchas zonas y resulta que es un método muy eficiente muy barato que permite utilizar mano de obra local y rinde bastante la verdad el único requisito es que tener paciencia y disponer algo de tiempo pero si el terreno es más bien suave relativamente blando areniscas arenas limos gravillas gravilloso no roca sólida incluso roca sólida se puede con mucho más tiempo hay que tener disponible gente porque muchas veces es así otras veces es con una máquina que hace subir y bajar la broca hay que tener repuestos combustibles etcétera etcétera yo recomiendo que ustedes revisen este tipo de máquinas de perforación las he visto mucho en Brasil muchísimo en Brasil es muy habitual en la zona amazónica y funcionan bastante bien aquí en los llanos funcionan muy bien y en otras zonas de terrenos sedimentarios cuando la perforación se hace por rotación con equipos que son muy comunes también en muchas partes pues hombre hay que tener mucho cuidado y en la planificación hay que averiguar si el dueño y la máquina son locales o sea si en la región hay alguien que tiene máquinas y pues la alquila y hace el trabajo ¿no? es conocido o es por conocer ya yo he trabajado varias veces con él o alguien ha trabajado con ellos o nadie ha trabajado con ellos entonces hay que averiguar primero ¿no? hay que tener referencias a veces hay unos que llamamos aviones que se las dan de vivos compraron una máquina no tienen experiencia y resulta que la comunidad se convierte en conejillo de indias ¡oh, oh, oh, oh! ¡ojo! ahí puede uno estar estimulando un problema en ciernes pregunta Sam y tubo de alcantarillado precisamente los tubos que se usan para refuerzo en esto son tubos de alcantarillado estos son tubos de alcantarillado estos son tubos que se compran ya hechos no hay que hacerlos esto ya está hecho esto ya lo inventaron obviamente el pozo perforado con máquina pues la actividad se complica un poco más porque la máquina es finalmente una máquina que puede dañarse y generalmente alguien en la región tiene una repito hay que hacerse esas preguntas ¿dueños de máquinas son locales? ¿son conocidos? ¿o los vamos a conocer? busquemos referencias preguntemos más allá el dueño es el mismo operador esto es muy importante hay dueños de máquinas perforadoras pero ellos no hacen la operación el dueño simplemente se queda en el pueblo tomando cerveza y manda un operador con unos ayudantes para que hagan la perforación eso hace muchas veces la diferencia en la calidad porque ¿con quién vamos a tratar? ¿a quién tenemos que consentir? hombre al operador al dueño le tenemos que pagar pero al operador lo tenemos que consentir lo tenemos que mimar porque es el que nos tiene que hacer el trabajo bien hecho hay que darle el plato más grandecito dice pero corrugado de metal o plástico corrugado metal o plástico cualquiera los tubos plásticos para retener derrumbe de paredes estoy respondiendo a la pregunta de Sam perdón los materiales plásticos tienen que ser estoy hablando de pozos excavados a mano no suelen ser muy resistentes preferible de hierro corrugado de metal o mejor de concreto ahora para los pozos taladrados o perforados si pueden ser de plástico el casing ¿no? el encamisado a veces se usa metal pero es terriblemente costoso a no ser que tengamos mucha plata y alguien nos haya financiado lo suficiente como para poner un encamisado metálico o el pozo es demasiado profundo entonces también las presiones abajo son muy grandes ¿qué pasa con las máquinas y las perforación por rotación? que se necesita agua como ustedes vieron en los videitos por ahí se requiere agua hay que tener agua disponible para ir metiendo y aquí lo que sale es el agua se inyecta agua a través de una motobomba que en la motobomba la bomba toma el agua la impulsa a través de la tubería de perforación esa agua va saliendo por la punta de la broca la broca tiene espacios para que salga el agua y va retirando el material que la broca va rompiendo el agua la va sacando hacia arriba y aquí va saliendo por estos canales para ir reteniendo en unas pocetas el material que la bomba vuelve y toma y vuelve y mete dentro del pozo pero a medida que se va profundizando el hueco se va necesitando más agua obviamente entonces por eso hay que tener agua disponible aquí en los llanos a veces cuando trabajamos en verano en la época seca a veces tenemos que ir por agua 4, 5 kilómetros 6, 10 kilómetros y traer en tanques el agua para poder trabajar la perforación por eso en la planificación hay que tener claro disponibilidad de agua para la operación en la siguiente el elemento de planificación es el uso de bentonita se van a encontrar o se encuentran muchas veces los que ya lo saben la bentonita es una arcilla que se mezcla con el agua de perforación la bentonita se disuelve y queda como un agua pastosa que la bomba es capaz de mover es un agua un poco más como fluida como gelatinosa un poco y esa arcilla ayuda a subir desde el fondo que se está taladrando las partículas más pesadas porque el agua se vuelve densa se vuelve más pesada entonces ya no es agua es agua con bentonita y esa mezcla de agua con bentonita se vuelve más gruesita más espesita y va subiendo las piedras más gruesas y el material que se desprende que desprende la broca lo va haciendo subir en el espacio que queda entre el tubo de la broca y las paredes del hueco que se va haciendo y además va forrando un poco la pared del pozo de tal manera que durante la perforación se pierde o se suelta menos material por él que la bentonita tiende a pegarse un poco en las paredes entonces no se extrañen del uso pueden leer en la literatura bentonita para perforación vienen de diferentes calidades precios se vende el saco de 20 kilos o 40 kilos en los perforadores que saben utilizarla o porque el terreno lo requiere la utilizan el siguiente punto bueno y cómo vamos a encamizar el pozo con tubería de PVC o metálico ya lo decía PVC es el más económico el más habitual hay filtros se hacen filtros manuales etcétera los filtros son artesanales o comerciales filtros recuerden son estos tubos que se meten dentro del pozo con unas ranuras o huecos que permiten el paso del agua al mismo casing o encamizado sin que se pasen partículas de arena piedras que tratan de meterse pero la rejilla no permite esa entrada y se filtra un poco el agua ¿no? entonces cuando utilizamos filtros artesanales hay que tener cuidadito en que estén bien hechos que no sean unos huecos grandísimos que nos dejen pasar partículas grandes y los filtros comerciales que suelen ser costosos pues nos dan más probabilidades de tener menos problemas cuando son bastante costosos finalmente o no finalmente sino el siguiente punto es el recubrimiento del encamizado con gravilla al abrir el hueco al perforar se refiere a este fenómeno la broca no perfora un hueco cilíndrico perfecto si metemos una broca de 4 pulgadas de diámetro normalmente estamos abriendo un hueco casi de 6 porque oscila la cabeza de la broca y el movimiento no es perfectamente circular sino que va golpeando por los lados por los lados por los lados hacia abajo y por los lados finalmente el hueco termina siendo como de 6 pulgadas de diámetro cuando metemos una broca de 4 eso quiere decir que dan 2 pulgadas más o menos entre la broca y las paredes si vamos a utilizar un encamisado de 4 pulgadas eso quiere decir que si el hueco es de 6 nos queda una pulgada a cada lado por un anillo de una pulgada para rellenar con gravilla esa es la operación que se está haciendo en esta imagen aquí estamos poniéndole gravilla a un pozo el pozo tiene 6 pulgadas de diámetro el hueco y el encamisado va en 4 luego queda un anillo de una pulgada alrededor donde se echa gravilla esta gravilla es bien importante de hacerla porque primero actúa como filtro y segundo le da soporte al encamisado no deja vacíos y a veces se deforma cuando vamos a contratar o hacer una perforación en la planificación debemos preguntarnos garantizamos el lavado final del pozo por parte de la misma persona que se contrató con el equipo de perforación por rotación porque a veces quienes perforan no lavan y esto es ridículamente mejor dicho es una ridiculez a veces toca contratar a alguien con un compresor de aire para lavar el pozo porque no se hacen los dos trabajos por parte de la misma persona a veces sí a veces sí el mismo perforador tiene su propio compresor y le entrega a uno el pozo lavado Gustavo nos pregunta económicamente como organización dedicada a ejecutar con proyectos de agua cree recomendable que se deba tener un equipo de perforación y únicamente contratar técnicos que sepan de pozos no yo si en la región hay gente que tiene equipos de perforación yo contrataría a la gente que lo sabe usar pero tener un equipo propio para contratar técnicos yo si los técnicos los tengo en mi equipo sí y si son muchos o sea si tengo un plan un programa de unos 20 de 30 a 50 pozos sí compraría un pequeño equipo de perforación y capacitaría mis propios técnicos de la organización para que lo manejen porque eso es un equipo eso es un matrimonio quien sepa manejar el equipo hace bien el pozo pero si no es el mismo se arman los líos entonces no te recomendaría contratar tener equipo si no tienes los técnicos mejor dicho equipo con gente completo eso es un matrimonio la máquina y las personas que lo operan ellos empiezan a conocer los detalles de ese matrimonio para que funcione bien hay diferencia en el presupuesto en tener un equipo que en contratar todo cada vez que necesito perforar un pozo hombre depende apreciado Gustavo depende del del tiempo que tengas previsto estar haciendo pozos ya decía si yo tengo al frente un programa con unos entre de 30 a 50 pozos más o menos de las mismas características yo me metería con un equipo con su gente es decir contrato por parte de la organización a la gente y le compro equipo y que se capaciten para manejar esa máquina ¿sí? y depende la plata sí habría que sentarnos hacer los números dado el caso repito aquí es un caso particular y habría que ponerse a estudiar las condiciones de eso que te está preocupando la fabricación de filtros artesanales no sé no sé si me atreva rápidamente a pasar a pasar están viendo mi screen este es un tubo de pvc con ranuras esto es un filtro que uno puede hacer porque esta ranura es más o menos del ancho de una cegueta repito nosotros hicimos una pequeña máquina que tiene 16 discos de sierra del mismo espesor de una cegueta esto es un poquito menos más o menos un milímetro y hace un corte hace 16 cortes de estos con solo un movimiento y se ranura un tubo de 6 metros en una hora y media dos horas un filtro de estos es relativamente fácil de hacer aún así después de hacer este ranurado se envuelve el tubo completo en malla fina plástica o lo que llamamos angeo muchísimas veces hacemos eso esto es muy fácil de hacer hay que tener paciencia si uno lo hace con una cegueta porque cada corte es dispensioso hicimos una vez un marco con 4 ceguetas para hacer cortes rápidos y se puede hacer marcos de 16 10 ceguetas para hacer cortes cierras pequeñas esto es muy fácil de hacer y funciona bastante bien la malla fina esto es conveniente hacerlo así y no caer en la tentación de abrir huecos con una broca se deteriora mucho la resistencia del tubo la tubería de revestimiento conviene que sea gruesita un RD razonable de agua potable para presiones intermedias ni la más bajita ni la más alta RD 21 está bien esto respondiéndole a Rodolfo RD 21 es lo que utilizamos nosotros para los filtros Oscar pregunta en aproximación a los costos de perforación de un pozo vamos a verlo más adelante a Oscar le respondo después Sam pregunta no se ve cómo se llama la malla fina la malla fina le decimos anjeo anjeo finalmente tenemos que pensar en el transporte del equipo quién paga por eso se necesita camión se necesitan barcos se necesita avioneta cómo es la cosa para llevar todo esto hasta el sitio sitio para alojamiento y alimentación esto perforar toma a veces días cuatro cinco seis días una semana diez días depende que haya debajo entonces hay que tener claro el alojamiento la alimentación el costo del servicio claramente especificado y ahí es donde viene la respuesta para Oscar aquí se cobra por metro de cero metros o sea al nivel del suelo hasta los primeros 15 metros de profundidad aquí cobramos un dinero de los 15 metros hasta los 25 metros cobramos más de los 25 a los 35 cobramos aún más de los 35 a los 50 cobramos aún más y bueno de ahí para abajo ya se mira por eso eso del costo del servicio debe estar claramente identificado a veces hacen un contrato a todo costo hay personas que tienen experiencia en la región y dicen yo le abro ese pozo por tanta plata vale tanto y ya pero en otras partes se cobra por metro perforado entre cero y diez metros entre cero y veinte metros a tanto el metro etcétera finalmente hay que tener cuentas claras que todo pozo tiene que tener un brocal y tiene que tener una tapa es hiper necesario nunca dejen de poner brocal y tapa y final y finalmente al terminar el pozo recuerden que para bombear al comienzo el agua es barrosa y arenosa entonces arenosa entonces hay que sacar eso bien sea con un sistema de aire comprimido o con bombas centrífugas si la bomba centrífuga debe tener rodete abierto o impulsor abierto o semi abierto después de unas setenta y dos horas treinta horas cuarenta horas se debe de bombear si de estar bombeando se tomar una muestra de agua para laboratorio no inmediatamente siempre cuando se ha terminado un pozo pueden pasar cosas que durante las treinta y seis cuarenta horas que vienen adelante de bombeo cambian al final se establece y esa agua después de cuarenta horas treinta horas de bombeo se debe tomar para llevar al laboratorio esto insistimos mucho la toma de agua para laboratorio debe hacerse de acuerdo a ciertas normas no meterla entre una botella que tenía cerveza y ya si la llevo no hay que lavarlas son botellitas a veces especiales a veces los mismos laboratorios la regalan o la cobran y no nos dicen sino al final en la factura bueno de nuevo al terminar el pozo celebraciones y rituales esto es tan antropológico como sociológico y cultural cierto don Rafa tiene gran importancia sobre todo cuando los más pequeños y las mujeres participan de manera directa no solo como espectadores esta celebración de los niños de los jóvenes esta niña que estoy señalando acá en diez años tendrá dieciocho veinte años ella va a estar muy posiblemente vinculada a ese sistema cuando ella celebra estas aguas nada mejor que ellas que saben y finalmente la formalización organizacional registro y verificaciones oficiales firmas y sellos si esto es terrible esta parte es horrorosa por lo menos aquí en nuestro contexto es todo este maremágnum de papeles oficiales que muchas veces toca hacer registrar el pozo pagar por su uso sellos documentación todo eso tiene que hacerse a tiempo espero entonces con esto que les haya quedado algo y en este momento finalizo esta etapa y le dejo la palabra a Sam que quieren hablar y tener intervención con otros elementos importantes de esta capacitación muchas gracias a todos la pregunta era la siguiente cuando tú hablabas de la luna estamos totalmente de acuerdo con el tema de la atracción de la luna es en su momento la que hace fuerza gravitacional sobre líquidos por eso es que en las noches cuando nosotros estamos enfermos en la noche sentimos mucho más los dolores y es la fuerza gravitacional de la luna lo que jala ahora una cosa que uno ve claro es que cuando estamos cerca al mar siempre de la marea sube de noche es lo que se ve y vuelve y baja en el día normalmente entonces la pregunta consiste en para los pozos se recomienda luna llena o luna biche esa es una pregunta porque luna llena es donde más tracción hay y luna biche es donde menos tracción hay entonces ¿cuál de las dos lunas es más recomendable para el un pozo? Mira buena gracias por la por la opinión las preguntas y tu intervención la luna tiene efectivamente un efecto gravitacional sobre sobre el agua de ahí la existencia de las mareas las mareas no solamente ocurren de noche hay que un ratito de paseo vos que estás ahí ve cerquita a Tumaco date la la bajadita la marea ocurre de acuerdo con la órbita de la luna con respecto a la tierra entonces hay mareas hay una tabla de mareas que manejan los puertos saben a qué horas la marea está alta y a qué horas está baja de día o de noche ok entonces no es si la luna es llena menguante o nueva es más correspondiente con las mareas del mar nosotros hemos encontrado que en terrenos muy permeables con arenas muy finas la capilaridad permite que la atracción de la gravedad haga subir el agua equivalente a una marea a una pequeña marea y es posible encontrar agua por atracción lunar unos par de metros por encima de lo habitual cuando la la luna está para marea alta pero eso depende de las características del suelo y en algunas regiones la gente lo sabe intuitivamente y lo ha demostrado a través de muchos 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 años no saben muy bien por qué la asocian y es un poco el pensamiento mágico pero ese pensamiento mágico lamento ser el portador de noticias científicas y es que la luna cumple ese papel de atracción gravitacional entonces eso es lo que ocurre realmente no no ocurre dependiendo de las características del terreno donde hay terrenos de baja permeabilidad nunca va a notar la diferencia con la luna ahí no se va a dar el caso ahí no funciona la luna pero advierto puede pasar en algunos terrenos no en todos en algunos o sea que toca fijarse en la tabla que tú dices de mareas para poder orientar hay que fijarse si hay leyendas respecto al agua en los pozos y la luna ok antes antes de creer que sí porque puede que no entonces hay que averiguar las leyendas y el conocimiento de los viejos que sabían de pozos si es que la luna cumple un papel pero no hay que hacer la pregunta para obtener una respuesta que está cargada por eso insisto y lo digo claramente la planificación las celebraciones y rituales tienen que tener en cuenta la participación o no de niños población pequeña y mujeres a veces sí a veces no todo depende de la cultura local y eso forma parte de la planificación y estar claramente definido por las razones que sean la historia que sea pero uno tiene que respetar eso y debe trabajar con eso y eso es costumbres tradiciones yo soy amigo de las tradiciones no importa de dónde vengan ni de dónde son ni por qué sí ni por qué no yo no entro a discutir eso solo sé que existe la respeto y las incluyo y me vuelvo parte de